Este espectáculo es un viaje alrededor del mundo. Donde visitamos diferentes países, diferentes culturas. De repente estás en África y te trasladas a Italia. Y es muy especial porque podréis ver un montón de danzas específicas de cada país y acrobacias maravillosas. Este show es distinto porque realmente no te lo esperas. Incluso el vestuario también va cambiando. Es como muy diverso, súper didáctico. Está hecho con muchísimo amor, con muchas ganas de disfrutar. El ajetreo, la gente corriendo, los cambios de ropa. Lo que tiene es el colorido y la mezcla de disciplinas tan diferentes de una cosa y otra, tanto de circo como de danza. Hay que vivirlo. Soy una de las cantantes principales. Somos tres, mis dos compañeros y yo. Somos como los comandantes que llevan este vuelo a esta vuelta por el mundo. Se van encontrando con toda esta afluencia. Se encuentran sobre todo con los acróbatas. Incluso en la pantalla puedes ver la escena de África. Cuando nosotros entramos verdaderamente es como si estuviéramos llegando a otro mundo o a un sitio diferente. Mi papel en el show es acróbata, donde hago dos disciplinas diferentes de acrobacia, que son el hand balance, equilibrio de manos con pola aéreo. La verdad es que estoy encantada de estar en este show. Tenemos un tiempo de ensayos en el que se montan todas las coreografías, estudiamos las canciones, se graban, se hacen las músicas específicas para el espectáculo. Son muchísimas horas de trabajo, de posiciones, de coreografías, de cambios, sobre todo porque en este trabajo hay muchísimos cambios. Que lo hacemos regido por la coreógrafa y por el asistente de coreografía. Y ellos, que son los que crean todo esto, saben cómo en tan poco tiempo desarrollar toda la idea. Y sobre todo que nosotros conectemos con esa idea y podamos sentirla para así poder expresarla al público. En mi caso, por ejemplo, en la acrobacia tengo que calentar hombros, flexibilidad, saltos y vamos directo, pues una hora antes estamos ahí ya preparándonos para salir. Mi número favorito es Bollywood, porque creo que es el que más color tiene, el más alegre. A mí me gusta muchísimo la de Around the World, que es la que abre el espectáculo. Y además ves la respuesta en el público, porque cuando se abre el gobelín y salimos hacia adelante, notas la emoción de la gente y por eso es mi favorita. La gente tiene que venir a ver Around the World para evadirse de absolutamente todo. Y tiene que venir porque es muy divertido, es espectacular. Porque llevamos tanto tiempo queriendo hacer esto. Tanto mis compañeros bailarines como los acróbatas son unos profesionales increíbles. Para que se dé cuenta del colorido tan grande que hay. Es media hora en la que solo te llega esta información maravillosa, en la que tú disfrutas. Es un show 10. Es una maravilla. 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 Es una maravilla.